Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Santa, ¿qué de cuenta? Pa' que sepas que te quiero A mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Me despierten de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu sueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, yo te adoré y olvidarte no puedo. Gracias por ver el video. 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 y video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.